El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, esquivó la posibilidad de apoyo a un precio de sustentación del cobre solicitado por los pequeños y medianos mineros del país, convocados por la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados en una sesión especial realizada este lunes en el Congreso Nacional en Santiago. Se esperaba que Valdés sellara con una respuesta favorable la inquietud de decenas de organizaciones mineras de Chile inquietas ante el bajo precio del cobre, las que solicitaron expresamente a la autoridad un precio de sustentación de 0,50 atendiendo la grave crisis económica que enfrentan. El ministro Valdés dijo que la respuesta la tendría en dos semanas más. Dos semanas más para completar la respuesta sobre el 7 de abril. Espero que sí, espero que sí. ¿No podemos ir por acá, no? Cortito, ministro, por favor. ¿Sabes que estoy en el estado de la mañana, entonces no puedo? ¿Por qué vas a ir por acá, Germán? Pero eso no es, ministro. No, pero no tengo más que en sí. No sé qué me digas. La que dio la cara fue la ministra de Minería, Aurora Williams, quien dijo que el gobierno está trabajando en una propuesta que será dada a conocer en los próximos días. Hemos escuchado a los pequeños mineros, nos llevamos sus preocupaciones y en 10 días más daremos una respuesta en particular respecto de los parámetros que rigen el precio de sustentación y veremos si esta situación en realidad acoge las preocupaciones que tiene la pequeña minería en nuestro país. Hay una fórmula definida en el Decreto Supremo 19, cuyo origen es el Decreto Supremo 76. Señalar que para la Presidenta de la República este es un tema sumamente relevante, por eso sabemos dos ministros hoy día en esta comisión. Y además hay un mecanismo que está definido, pero la idea es revisarlo en razón de que el precio que hoy día estamos enfrentando está por bajo las expectativas que efectivamente existen en el mercado. La situación que enfrentan los pequeños mineros de Choapa es dramática, según señala Daina Aguilera, presidenta del Sindicato San Lorenzo de Salamanca, quien coincide con la solicitud de un precio de sustentación del cobre para la pequeña minería, dada la crisis, dijo, económica por la que están atravesando. Es un apoyo indispensable para nuestra actividad, o sea, sin precios de sustentación, simplemente si ya han cerrado varias faenas aquí, o sea, sería catastrófico. Los parlamentarios reconocieron que el Estado chileno ha sido deficiente en materia de proyectar su economía cuando el precio del cobre ha sido bueno, según la apreciación del senador independiente por Antofagasta, Alejandro Guillén. Para la gran política del cobre, inversión y el respaldo a Godel, pero también en la pequeña minería queremos respaldo a las asociaciones de pequeños mineros, tanto los pequeños como incluso los pirquineros, o la, digamos, minería artesanal, para que puedan tener un precio de sustentación que les permita proyectarse a largo plazo. Pero además hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, pertenencia de las grandes mineras, o delco para empezar, pero incluso muchas mineras privadas que pueden hacer alianzas con pequeños mineros facilitando muchas de las pertenencias que tienen, que para ellos no son lucrativas, no son interesantes, pero que para un pequeño productor sí lo pueden ser. Para el dirigente minero IAPEL, Patricio Gatica, la reunión con el ministro de Hacienda dejó inquietud en el sector. La verdad que quedamos con una profunda inquietud, vamos a esperar estos 10 días con bastante ansiedad, porque nos vamos con la sensación de que nuestras expectativas están muy lejos, a lo mejor, de lo que va a determinar el ministro de Hacienda. Así que hemos quedado muy preocupados. El diputado y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, Luis Lemus, dijo que la esperanza está en que el ministro de Hacienda entregue una respuesta basada en un precio de sustentación mayor al de 30 centavos. Y ojalá el valor de la sustentación sea un poquito más alto que el que teníamos hoy día. Hoy día teníamos 30 centavos, para que nos entiendan, si el dólar, si el precio del cobre está hoy día a 2,8 centavos de dólares, estaría a 2,38. O sea, a los mineros, chicos, les compra en AME a 2,38. Esa es la verdad. Entonces, lo que aspiran los pequeños mineros para este periodo humano, nosotros que estamos teniendo, es tener un precio de sustentación de unos 50 centavos. Esos 50 centavos o esos 30 centavos de sustentación, yo quiero decirlo claramente, es un crédito. Cuando el precio internacional del cobre sube, los pequeños mineros tienen que devolver, digamos, esa cantidad. Por lo tanto, no es aquí una subvención, para nada. Si no, es un crédito en un momento en que los pequeños mineros lo necesitan. Solo queda esperar la respuesta que entregará el ministro de Hacienda en dos semanas. Sin embargo, y ante la inquietud y poca certeza mostrada por el secretario de Estado, la Comisión de Minería acordó llevar el tema de manera previa a la presidenta Michelle Machelet. Desde el Congreso Nacional informó David Altamirano.